¡Hola! ¡Levantaos! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Y usted? ¿Quién? ¿Quién falta? ¡No falta nadie! ¡Bien! ¡Sentaos! ¡Levantaos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Quién? ¿Quién falta? ¡Faltan dos alumnos! ¡Tatanquilla y tomar! ¡Bien! ¡Sentaos! ¡Levantaos! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasa? ¡Faltan muchos alumnos! ¿Tienen algún paso? ¡Bien! ¿Quién falta? ¡Sentaos! ¡Sentaos! ¡Aquantados! ¿Dónde están todos? ¡Están enfermos? ¿La profesora no está? ¿Por quién está? Nos vemos. Venid conmigo. Es raro. ¿Qué? Primero todos estos alumnos y ahora la profe. Todos los desaparecidos. Es raro. Bien. Durante el regreso o después del colí, vamos a ver el aula. Vale. Estoy embarchada. Aparece. Sí, abre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video